¿Qué es el cagado? Dámelo Pero porque lo da dinero Es amiguita Pero eso me tenía que pagar esa galleta A mí tan cuadro plata Pero primero Vea, eso es una broma ya Dímelo manín, aquí te habla Cruz ¿Qué oíste? Y hoy en esta broma Me haré pasar por un indigente Pero las víctimas no saben que este indigente Tiene carro, si te gusta el video Por favor compártelo y dale like ¿Qué me da una monedita? Ahí Amiguito, regáleme Una monedita Ey, muchas gracias Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Te lo aplique Venga acá, venga acá Papi, ¿qué es? Tú vas a ir pidiendo plata si tienes un carro Papi, porque necesito echarle a la gasolina ¿Qué? No puedo tanquear Papi, yo necesito plata Te vas a ir para tanquear el carro Aquí no te vas si no me devuelves mi plata Pero por qué? Yo no te vas a darte nada Yo no te vas a darte nada No te vas a darte nada Te voy a ver mi plata Ey, ey, por que me cojas así Te voy a ver mi plata Ey, no te vas a volverte nada porque me empujaste Ya no te vas a volverte nada No te vas a volverte nada No te vas a volverte nada Aquí no te vas, aquí no te vas ¿Por qué? Devuelve mi plata, mi hermano, devuelve mi plata, me estás estafando de ahí. Papi, yo no estoy estafando de ahí, mira, eso es una broma, ya, ve. Amiguita, ¿me puedo hacer cosas de regalarme una monedita? Claro. Que Dios la bendiga, adiós. Muchas gracias. Oiga, pero si tú tienes carro... ¿Qué pasó, amiguita? Tú me pones mi moneda. ¿Por qué, amiguita? Porque tú tienes carro, tú quedas pidiendo plata en la calle. Pero con esta moneda que usted me dio, yo le echo gasolina al carro. No, devuelve mi moneda, tú. Si tienes carro, tienes con qué conseguirte la gasolina. Ve, amiguita, tómalo como quiera, yo no le voy a darle moneda. Yo no le voy a... ¡Amiguita! 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 ¡Patrona! Ya, ya, mire, 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 mire. Vea, 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 vea. Amiguita, vea, es una broma, vea. Es una broma, a la cámara. ¿Quién me regala una monedita? ¡Amiguita! ¿Me puedes hacer falta de regalarme una monedita? Sí, sí, verdad. Ey, muchas gracias. Dios te bendiga, ¿oíste? Muchas gracias. Papi, papi. Ey, papi, pero espérate, espérate. Ey, papi, pero espérate, espérate. Ey, papi, pero espérate, espérate. Espérate, mira, 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 mira. Es una broma, ya, vea. Ey, este man se es agresivo. Dios mío. Ey, ese man es agresivo. Amiguita, regálame una monedita. Es un solo y tiene dos lucas, papi. Papi, ¿qué es? Ven que yo los necesito más que tú, hermano. Sí. Ey, gracias, que Dios te bendiga, ¿viste? Todo bien. Dale, yo me lo como, todo bien. Papi, ¿qué es? Eh, 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 eh. Papi, ¿qué es? Eh, 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 eh. Dame los dos lucas. Porque te vas a dar los dos mil pesos y se va a partir de gasolina. Está en ese culo de carro ahí. Papi, ese es mi trabajo, yo trabajo así, hermano. No, no importa tu trabajo, papi. No, no te vas a dar nada, no te vas a dar nada, no te vas a dar nada. Papi, ¿qué es? Te vas a dar el vidrio el carro. No, no, dame mis dos lucas. Porque me los vas a quitar. Dame mis dos lucas. Porque me los vas a quitar. Dame mis dos lucas. Ey, y para que me regales esto. Dale, dale, pa' qué, hombre. Ey, ya, eh. Pila, 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 que no pides. Es más, mira. Me faltan dos mil para completar para la gasolina. No, no me importa. Tú tienes que culer nada ahí, vas a estar con tu culer de viaje ahí. Papi, ¿qué es? Ey, ey, 12 calzas, ¿qué? Ey, pila, pila, pila. Papi, papi, relávate primero, mira. Dame mi baño. Eso es una broma. Mira la cámara. No importa, calza. Te vas a hacer tu beso, va. Ay, bien. Ay, bien, coge los dos mil pesos, hombre. Ay, hombre, ¿quién me da para la comida? Amiguita, amiguita. ¿Me podías hacer para regalarme una monedita? Sí. Muchas gracias, oye. Muchas gracias. Sí, amiguita, ese era para echarle gasolina al carro. ¿Por qué? Porque así es que yo me rebusco. No le vuelves a mi dinero. Amiguita, no le voy a darle dinero como se le ocurre. No le vuelves a mi dinero. Pero porque le voy a dar dinero... Ey, amiguita. Pero eso me tenía que pagar esa cacheta. Amiguita. Amiguita, jugado plata. Pero primero... Vea, eso es una broma allá, vea. Ok.